Ah, ah, oh yeah, sabrosa, sabrosa, princesa, mentira soy bien, la la la, mi hijo, pizza, es pizza, me gustas, ay yo quiero macho, no, chefcito, un de pumbas chingada madre, no, 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 yo quiero matar, ¿errá? Gorilla vamos a matar, ohro, Ha de ser de botas, porque siempre salían detrás de los arbustos gritando, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!